El gerente del mall Paseo Monclova, Alejandro Martínez, anunció la incorporación de varios nuevos restaurantes, tras concluir la remodelación en el área de comedores del mall, entre los locales de recién que se van a incorporar, figuran la pescadería Andrade, Papadril y Taquito Express, también abrió sus puertas la pizzería Wow Pizzas. Los nuevos tenemos la incorporación de lo que es pescadería Andrade, Papadril, ellos siguen en remodelación, siguen en obra de sus locales, y de los nuevos que abrieron, pues Taquito Express, que ellos ya están operando, así como también Wow Pizzas. ¿Y con estos ya cuántos son ahí en el área de restaurantes? Prácticamente locales ya de comida son 12 locales. ¿Y qué tal respuesta obtuvieron en el primer día? Sí, afortunadamente hubo muy buena respuesta por parte de la gente, la verdad que ya esperaban que se aperturara esta área, pues bueno, tuvimos buena respuesta y aparte por los locales están usando muchas estrategias de publicidad y mercadotecnia para que se acerquen con ellos, ¿verdad? Fueron cuatro meses, ¿verdad? Que estuvieron cerrados. Aproximadamente, así es correcto. ¿Y en este tiempo le mencionaron a usted si tuvieron pues mucha pérdida o algo los negocios? No. Todos los negocios que ya estaban, todos siguieron, por ejemplo, los más afectados fue Kentucky. Sí, pero ya están trabajando. Digo, Carl Jr. debe de aperturar mañana, pasado mañana, es lo que me sentí que Carl Jr. Todos volvieron a abrir o no hubo ninguno que se hiciera para atrás. Es correcto. ¿Tienen ahí alguna nueva tienda próximamente en el mall de que vaya a abrir? Aperturar sí tenemos lo que es la tienda Maja, que está por aperturar, yo creo que unos 15 días más estará abriendo sus puertas. Es una tienda deportiva, de artículos deportivos y ropa deportiva, Maja, es correcto. Por ahí también tenemos una sucursal de Yugufrut como local, porque tenemos dos islitas de Yugufrut, pero ya va a tener su propio local, lo que es Yugufrut, la venta de nieve. ¿Y todavía tienen espacios que ustedes tenían programados cuando se planeó el mall? Sí, sí, tenemos algunos espacios, correcto. Ya muy pocos, pero sí estamos 94, 95% ya de ocupación. ¿Y algún establecimiento grande o restaurante afuera? Por el momento todavía no. ¿Y cómo van con la afluencia y todo eso? Afortunadamente bien, a Dios gracias, tenemos el mismo promedio de afluencia. Sí afectó un poquito la zona de comedor, obviamente, porque es un ancla, es donde viene la gente. ¿Qué es lo que pasa? Que más o menos viene el mismo número de gente, pero dura menos tiempo, porque no había un área de restaurantes. Entonces venían, compran y te vas. Y ahorita no, ahorita viene la gente, viene a comer y dura más tiempo en la plaza. Bueno, pues ahí tiene la información del gerente del mall Paseo Moncloa. Él nos comentó también de que tiene una afluencia mensual de entre 440 mil y 450 mil personas. Y bueno, pues esto ha generado de que los negocios que hay ahí en ese mall, pues se mantengan, no ha habido cierres, no ha habido cierres. Al contrario, pues va a haber la incorporación de más. Y bueno, después de cuatro meses de que se mantuvo cerrada el área de comedores, pues ya finalmente reabrieron ayer. Y pues con algunas novedades, ya los que le citamos, nuevos restaurantes. Y pues la verdad sí se ve, estuvimos por ahí hoy al mediodía y sí vimos algún cambio positivo en el área de comedores. Y bueno, con eso pues se espera que el mall tenga más visitantes, porque como lo comentaba el gerente, al estar cerrada esta área de comedores, pues la gente estaba solamente un rato y se iba. Y pues dice ahora van a hacer compras, van a comer y luego pues vuelven a hacer compras, permanecen más tiempo ahí en el interior de las instalaciones del Paseo Mall Moncloa.